Para el cierre del libro de pases, pudimos, mediante una negociación bastante rápida, por decirlo de alguna manera, contar con los servicios de Nehuen, así que estamos muy felices de que pueda estar con nosotros, le deseamos lo mejor. Estamos convencidos de que va a ser un aporte a este grupo de jugadores que viene hace tiempo trabajando juntos, y bueno, sabemos, como decimos siempre, que si a Nehuen le va bien, nos va bien a todos, así que desearle lo mejor. Trataremos de ayudarlo, como a todos los jugadores que llegan, en todo lo que necesite. Así que lo mejor, Nehuen, para lo que viene. Muchas gracias, José María. Gracias. 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 Muy buenas tardes, Nehuen. ¿Cómo estás? Gusto con saludarte. Bienvenido a Chile, sobre todo aquí a Universidad Católica. ¿Cómo te va? Bien, 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 muchas gracias. Qué bien. Bueno, Nehuen, sabemos que vienes con la recomendación, como lo dijo el presidente recién del cruzado, Juan Tagle, de un gran referente y un gran ídolo de la institución que es Gary Medel. Y te quería consultar, ¿qué del mundo tuya vamos a ver acá en la Universidad Católica? ¿Y qué te atrae? ¿Qué te atrajo venir aquí a esta institución al tetracampeón del fútbol chileno? Bueno, todo el éxito para ti y muchas gracias. Bueno, obviamente el aceptar esta propuesta ha tenido que ver primero en mi charla seguramente con Gary, que es un jugador que conoce mucho este club, que es mejor que una opinión de él para tomar esta decisión. Y bueno, también obviamente en los últimos años, ya hace bastante tiempo, la Católica es un club modelo en Sudamérica. Y obviamente para dejar Europa donde estaba, venir a Sudamérica a un club así era una gran oportunidad para mí. Como lo dijiste vos, el tetracampeón del fútbol chileno, que tiene muchísimos objetivos por delante importantes. Bueno, y creo que no había mucho que pensar. La siguiente pregunta al jugador la realiza Nicolás Ramírez, SportsCenter y ESPN. Nicolás. Gracias. ¿Qué tal, José María? Buenas tardes también para Juan. Nehuen, quería consultarte primero cómo estás en lo físico. Te tocó llegar acá a nuestro país, estar unos días en el hotel de concentración. Venías sumando poquitos minutos en esta última etapa en Italia. ¿Cómo te encuentras y cuándo crees tú que podrías estar disponible para las situaciones de Cristian Pablusi? Muchas gracias. No, bueno, esto... A ver, yo vengo entrenando, vengo en competencia en Italia. Bueno, después de unas charlas con la dirigencia en Italia, a partir de enero empecé a tomar la decisión de por ahí cambiar de aire. Pero la realidad es que vengo entrenando con el plantel, vengo con ritmo, con entrenamientos. Obviamente vengo a otro equipo, a otro país. Estuve por ahí un tiempo sin entrarme, pero muy poco. Así que la realidad es que creo que en pocos días, en una o dos semanas seguramente ya estaré bien. Es cuestión más que nada de conocer a mis compañeros, de adaptarme a la idea del entrenador. Pero físicamente vengo con ritmo entrenando y, bueno, jugando todo el semestre pasado. La siguiente pregunta la realiza Nicolás Muñoz, Radio Agricultura. Nicolás. ¿Qué tal, Nehuen? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto y bienvenido a Chile. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias. Nehuen, ¿cómo se dio esta decisión de venir a Católica? Me imagino que obviamente seduce lo deportivo, pero también significaba regresar al fútbol sudamericano después de un buen tiempo en Europa. ¿Eso se puso sobre la balanza? ¿Cuánto te costó decidirte respecto de regresar a Sudamérica? Bueno, como dije anteriormente, yo sabía que Católica era un equipo modelo en Sudamérica en los últimos años, que ha logrado muchos campeonatos, que tiene objetivos importantes. He tenido algunas propuestas a la hora de tomar una decisión, pero bueno, mi decisión fue venir acá. La decisión del equipo, del presidente, de Tati, de tenerme acá también, eso influyó mucho. De confiar en mí, de ofrecerme un contrato por cuatro años, eso obviamente a uno le da confianza. Y bueno, uno mira los objetivos que este equipo tiene por delante, lo que ha logrado en los últimos años. Y bueno, eso me hizo tomar esta decisión, estar acá, y bueno, hoy estoy acá y estoy muy feliz de eso. Próxima pregunta para el jugador, la formula Marco Antonio Escobar, Direct TV Sports. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿Qué opinión tienes respecto a la Liga Nacional, a la Liga Chilena? ¿Qué es lo que nos puedes comentar respecto a eso? Y si eres consciente de que en el puesto donde llegas, central por izquierda, y que además eres zurdo, se fue un jugador que tanto la afición como los medios especializados hablaban de que era uno de los jugadores más importantes que tenía el plantel en el tetracampeonato. Muchas gracias. Bueno, de la Liga Nacional, voy a ser sincero, seguramente no conozco mucho, seguramente voy a ir conociendo. Pero bueno, como te digo, he hablado mucho con Gary, Gary me ha comentado mucho. Después tengo varios amigos que han jugado en este campeonato, que me han hablado muy bien. Bueno, es por eso que he tomado la decisión de estar acá. Después, bueno, sé de la importancia que tenía Valder Huerta en este equipo. Pero bueno, hay otros jugadores acá en ese puesto, en esa posición. La Católica es un equipo muy grande, que tiene mucha competencia en todos los puestos. Y bueno, hoy estoy acá para aportar lo mío y ayudar al equipo desde mi lugar. Pero bueno, hacer mi camino. Obviamente es un jugador que hoy ya no está, yo vengo acá para hacer lo mío y lograr todos los objetivos posibles con la Católica. Corresponde el turno a Belén Hernández, de Radio Portales, que le pregunta a Nehuen Paz. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Nehuen. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, vienes del fútbol europeo, tuviste paso por la Liga Argentina. Me gustaría saber qué es lo que le puede entregar tú desde tu experiencia al plantel de la Universidad Católica y en tu posición, que en específico a la defensa. Gracias. Bueno, esas son cosas también que hablé con el entrenador, por las cuales él quería contar conmigo, algunas características mías, que ya lo he hablado con él. Y después, bueno, aportarle al equipo por ahí mis características principales, que es personalidad, juego aéreo, un buen manejo de pelota desde el fondo. Pero bueno, la realidad es que hablar de eso no me gusta mucho, sí me gusta más hacerlo dentro del campo. Así que, nada, repetir que estoy feliz y voy a hacer todo lo posible de mi lugar para ayudar a este equipo a seguir consiguiendo los objetivos que ya ha conseguido años anteriores. La siguiente pregunta y penúltima para el jugador la formula Mario Palomino, Frecuencia Cruzada. Mario. Buenas tardes, Nehuen, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, bien, gracias. Qué bueno, buenas tardes a todos allá también. Te quería preguntar justamente acerca de los objetivos que mencionabas. Se habla del pentacampeonato, obviamente, como objetivo institucional, pero también en el terreno internacional. Dada tu experiencia en el fútbol sudamericano y también europeo, ¿cómo ves los desafíos, sobre todo en el campo internacional de la Copa Libertadores para Católica? ¿Y cómo puedes aportar tú la obtención de esos objetivos? Gracias. Bueno, obviamente que jugar la Copa Libertadores para un jugador es muy importante. Es obviamente una de las cosas también que vi, que el equipo viene compitiendo en ese torneo, que ha hecho un buen papel el año pasado. Y bueno, siempre con la idea de mejorar, de dar un paso más ahí. Y bueno, competir en ese campeonato para un jugador es un prestigio importante, muy grande. Bueno, y es el objetivo que tengo yo y tenemos todos acá en esta institución. Bueno, cerramos las preguntas para Nehuen Paz con la pregunta que formulará a continuación Juan Vera de Radio ADN. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenido, Nehuen, al fútbol chileno. ¿Qué tipo de jugador nos vamos a encontrar? ¿Se va a encontrar la hinchada en cancha? ¿Qué tipo de características sientes que les va a aportar al juego de la UC? Muchas gracias. Bueno, por ahí como dije antes, no me gusta mucho hablar de mí. Por ahí prefiero que lo hagan los demás, pero bueno, por ahí mis características principales es de personalidad, de juego aéreo, de mientras se pueda darle una buena salida al equipo, de una entrega al 100%, pero bueno. No. 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 No.